Hace tiempo nos gustaba hacer esto cada semana Hay que reunirnos en tu casa y salir luego a ver que pasaba Voy a arrepentirlo sin pensar y las consecuencias de verdad Nada puede salir mal, nada nos podrá frenar Esta noche va a encontrar el principio del final No me esperes donde siempre perderemos los papeles Luego un segundo y también saldremos a dar el salto Tú también te mueres, no sé qué es verdad Me llevaré a sentir lo que es verdad Nada puede salir mal, nada nos podrá frenar Esta noche va a encontrar el principio del final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!